Música Esta es una obra de impacto de nuestro distrito muy contento de ver también a los vecinos acá, la forma como se va a desarrollar este proyecto es un monto en realidad de 2.300.000 soles una obra que nos ha costado bastante esfuerzo poder conciliar, poder gestionar los recursos propios de la municipalidad y quiero en primer lugar agradecer al pueblo de Quilmaná por la paciencia por su contribución también a través de sus albitrios, gracias a todos esos recursos del Cano, del Foncomún se ha podido hacer a cabo empezar ya nuestra obra nuestro asfaltado de la avenida Lima que es nuestra calle principal del pueblo de Quilmaná esta obra le cambia la vida a muchos vecinos en realidad, sobre todo los que están en el comercio en la avenida principal el tema de tener las calles más limpias, ordenadas también al turista que ingresa de Lima, por Portofiel hacia San Vicente hacia el Aguaná también, o el tema de los transportistas que sus vehículos se deterioran constantemente cuando hay muchos huecos en nuestra pista les pido la comprensión del caso y creo que este es el inicio de una próxima asfaltado también de otras calles en nuestro distrito poco a poco iremos trabajando este proyecto y bueno, espero ya que en el plazo de 60 días como se ha establecido podamos entregar al pueblo de Quilmaná una obra de calidad sobre todo que ellos siempre nos exigen, nos reclaman ¿Cuáles serán las características de esta obra cuando esté concluida? bueno, es una doble vía doble vía, doble carril 6 metros y medio de ancho por el asfaltado tendrá 1 metro 80 de sardineles para las zonas de parqueo las mototaxis, las motos, los autos y tendrá una capa asfáltica o un grosor de 5 centímetros conforme manda el expediente técnico esas son las características y obviamente habrá un mejoramiento también de las áreas verdes se va a sembrar nuevas plantas se va a mejorar también todo lo que es la Bermuda Central y la idea es que al inaugurar este proyecto tenga pues todas las condiciones y el retoque que realmente se merece para que sea sin lugar a duda una de las avenidas más hermosas de la provincia de Cañeta así que un además un agradecimiento a todo el pueblo de Quilmaná a nombre del pleno de consejo a nombre de toda la familia de nuestra municipalidad de Quilmaná gracias por permitirnos darles a ustedes una obra de calidad hemos iniciado este proyecto y en los próximos 60 días repito debemos estar entregando esta obra en óptimas condiciones para cada uno de ustedes Quilmaná debe embellecerse Quilmaná estaba muy abandonado gastó el gobierno anterior cuatro periodos y nunca hizo nada todos los pueblos además tienen asfaltadas sus calles Quilmaná no tiene nada ha tenido recién este pobre alcalde lo está cumpliendo lo principal que es su avenida Lima y así yo le he conversado con el alcalde que continúe y tampoco no solamente Quilmaná aquí en el distrito tiene todos los anexos los anexos tienen muy bonitos ¿cuál es el sentir de la población con esta obra? contentos muy contentos muy contentos están cosas que no lo han hecho nunca campaña anterior nomás que hizo el alcalde de poner sus sus faroles acá y ahí se quedó abandonado pero este joven sí lo está haciendo es hijo de aquí de Quilmaná ¿qué puedo decir? que está bien el trabajo que está haciendo el alcalde haciendo buenas obras me parece bien para para el futuro mejor de Quilmaná para el distrito para los pobladores y que siga así avanzando no solamente aquí sino en los anexos de Quilmaná bueno el alcalde de Caiquiti que sigue trabajando que tiene el apoyo de los quilmanellos y que fuera crítica que las críticas lo tomen como positivas y que avance con sus obras va a ser mejor también para los negociantes más transitados va a haber mejor con buena visión más turistas más que todo y eso es lo que se eso es lo que tiene que ver aquí en Quilmaná porque tiene muchas cosas bonitas el distrito de repente un poquito de incomodidad por la obra pero esto va a pasar hay que tener paciencia porque va a ser para el mejoramiento y para los mismos pobladores para los niños para todo para el tránsito para los turistas todas las personas que piensan venir visitar a Quilmaná una gran mejora para acá pero no es de éxito ya hacía tiempo porque estaba un poquito más lo que es la avenida principal y con tanto turismo que está viniendo ahora por el parque sonal han empezado ya un tramo de lo que es de la avenida de Quito hasta acá hasta la plaza de armas han sacado la tierra y esta semana han trabajado hasta feriado hasta domingo no sé si mañana trabajarán o no pero hasta ayer domingo han estado trabajando están trabajando parejo la gente vamos a tener nuestra nueva pista va a estar más limpia las calles menos polvo porque esto es una tierra va a estar más hermoso para los visitantes para los turistas van a ver que ya por fin está bonito hermoso la iluminación también de la calle va a estar precioso va a quedar it's good good ha like duro ha too no 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 limite ず